Si tuviera que vivir sin tenerte cerca de mi Los días serían vacios sin ti Mis noches largas sin tu amor Contigo veo la vida claramente Tal vez antes ni mi amor Y no tan fuerte como hoy Nuestros sueños tiernos son Sabemos dónde ir tú y yo Abrázame Tócame No quiero vivir sin ti Nada va a cambiar de amor por ti Deberías saber cuánto te quiero De una cosa quiero que estés segura Nunca pediré más que tu amor Nada va a cambiar de amor por ti Deberías saber cuánto te quiero El mundo cambiará mi vida Pero no mi amor por ti Si el camino que tenemos no es muy fácil Nuestro amor lo marcará Como una estrella nos guiará Yo estaré ahí por si me necesitas Nada tienes que cambiar Porque te quiero de verdad Porque te quiero de verdad Deberías saber cuánto te quiero De una cosa quiero que estés segura Nunca pediré más que tu amor Nada va a cambiar de amor por ti Nada va a cambiar de amor por ti Deberías saber cuánto te quiero El mundo cambiará